Música Hola hola como se encuentran todas ustedes en el día de hoy Espero que se encuentren super super bien Bienvenidas chicas otro día más a mi canal En el día de hoy tengo otro videito más para ustedes Con uno alfes con jeans En el día de hoy traje diferentes tipos de jeans Así que chicas espero que este videito que yo hice hoy para ustedes les guste Y que se puedan quedar hasta el final para que puedan ver todos estos hermosos outfits Que están super modernos y están super lindos Y si ustedes son nuevas aquí en mi canal suscríbanse Y también chicas si este videito les gusta denle like Así que espero que todos estos outfits que yo traje para ustedes en el día de hoy Les sean de mucha ayuda Para que ustedes puedan ver como pueden combinar esos jeans que ustedes tienen Así que besitos y espero que este videito les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!